Hola cabezas de enchufe, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a su noticiero semanal en Wefere Juegos En este noticiero tocaremos varios puntos importantes, demos, betas, lanzamientos, tristeza, así que nada, a darle con el video La primera noticia es el lanzamiento del demo de Mega Man 11 para el Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch Este demo la verdad es que está muy chingón, demuestra todas las mecánicas nuevas que tiene este juego, las cuales están divertidas y pones a prueba un poco tu habilidad para usarlas bien Algo muy interesante de este lanzamiento es que Capcom dijo que si muchas personas compartían un screenshot de cuando vencían al jefe de este demo Ellos publicarían un item secreto, estaría chingón llegar a la meta de Capcom para que podamos ver este item secreto, no estaría bueno Si les interesa este juego pero les da hueva descargarlo, jugarlo o la neta no saben ni de qué trata Pues vamos a subir aquí un gameplay del juego, la verdad no esperen mucho, no somos tan buenos en Mega Man pero la verdad es que lo disfrutamos mucho, está muy chingón La siguiente noticia tiene que ver con el lanzamiento de Harry Potter Collection para la Nintendo Switch y el Xbox One Este juegazo de Lego llega a estas consagradas junto con todo el DLC, nos lleva desde la primera película donde Harry está chiquito y mocoso Hasta de las últimas películas donde empezó Harry el sucio Potter Este juego laboral es que se ve muy bueno, si ustedes quieren podemos hacer un gameplay de dicho juego Déjenlo aquí en la parte de los comentarios, pero la verdad hagan lo que hagan nunca van a superar las joyitas que sacaban para el Playstation 1 En serio esos juegos eran los mejores, podías estar horas y horas explorando el pinche castillo, yendo a clases y te divertías, no mames, estaba de huevos Este juego estaba muy muy bueno, pero pues a ver qué tal, quizás este de Lego también está al nivel, no lo creo, pero chéquenlo, está muy bueno La primera noticia fuerte de la semana es que este 10 de septiembre comenzó la beta cerrada del Black Ops 4 para su modo Blackout Esta va a tener exclusividad desde el 10 de septiembre hasta el 14 de septiembre, en este día se lanzarán a las 6 de la tarde las versiones para Xbox One y PC Es decir, los que tengan Play 4 podrán disfrutar este modo una semana entera, es muchísimo tiempo, en cambio los que tengan Xbox One o PC solamente podrán disfrutarla 3 días Es super poquito, pero yo creo que vale la pena probarlo Aquí vamos a tener un gameplay, vamos a jugar con el Wi-Fi para ver quién es mejor de los dos En este modo vas a estar en squads, está muy verga, se ve muy revolucionario, muchos dicen que es el fin de Fortnite y que por fin alguien lo va a tumbar Yo creo que quizás no, porque Fortnite es gratis y ya saben, regaladas hasta las puñaladas La neta es que este modo se ve muy bueno, vas a estar en squads de 4, vas a ir por todo el mapa, en vehículos Pues es lo mismo, o sea, se va a ir cerrando un Battle Royale como ya lo conocemos Vale la pena darle una probada, chequen aquí el canal para ver el gameplay que les vamos a subir aquí Ya entrados en el tema de Fortnite, por fin lo que muchos pedían se ha cumplido Se ha hecho realidad que va a salir el primer juguete de Fortnite y este va a ser en forma de... Un puto Monopoly No me jodan, neta un pinche Monopoly Podrían no sacar figuras de acción, las pistolas así, estilo como de Nerf O allá de perdida un pinche Funko, no, sacaron un pinche Monopoly, no me jodan Neta podrían hacer algo mejor Epic Games Tú podrías hacer mejores videos y no los haces pinche pendejo Bueno pues ya vino aquí el Capitán Mediocre a tirar mierda al canal Cuando es de su propia red, eso no le vamos a hacer pendejo Y la verdad creo que podrían haber sacado un pinche juguete más verga, mínimo un Funko Pero bueno pues ya ellos tendrán esa decisión Quizás están testeando el mercado para ver qué tal les va Yo creo que en el futuro van a sacar más juguetes Porque aunque sea una mierda un Monopoly de Fortnite Pues lo van a comprar, estoy seguro La siguiente noticia es que Eiji Onuma Para los que no saben quién es este personajazo Es el productor principal junto con Shigeru Miyamoto De los juegos de The Legend of Zelda Anunció que la siguiente historia de Zelda saldrá en 5 años Sí, o sea saldrá, no la van a anunciar Va a salir en 5 años O sea yo creo que muy pronto vamos a tener un anuncio de este juegazo Yo creo que mínimo en 2 años lo tendrán que anunciar Y dijo que es muy posible que entre todavía a la biblioteca de juegos de Nintendo Switch Esto es muy interesante ya que nos dice que mínimo 5 años de vida va a tener el Switch O sea va a estar mejor que el Wii U Estamos viendo que Nintendo tiene una trayectoria grande para esta consola Y el hecho de decir que este Zelda va a incluirse todavía en Switch Puede significar que va a tener una calidad gráfica muy buena Pero no impresionante O que quizás para la siguiente consola de Nintendo Que quizás puede también salir para las dos Como fue con Breath of the Wild Sea aún más cabrona Y en Nintendo Switch se quede un poco corta Pero también va a cumplir expectativas ¿Ustedes qué piensan? ¿Están emocionados por este juegazo? Déjenos aquí en los comentarios sus opiniones La siguiente noticia es que la semana pasada se mostró un trailer De lo que será el modo Firestorm en Battlefield V Este juegazo del cual ya hicimos una reseña de su beta Tendrá un modo Battle Royale al igual que Call of Duty o Fortnite Este modo catalogado como Firestorm estará muy cabrón Porque acostumbramos que el círculo que se va cerrando Es como una tormenta eléctrica o mamadas así Pero en este caso será una nube así de fuego a la verga Como dice el nombre es una tormenta de fuego Que se va cerrando y va arrasando con todo lo que tiene Es un poco cuestionado ya que nada más tendrá capacidad de juego de 64 jugadores Cuando la de Black Ops tiene 80 jugadores Y Fortnite pues ya todos sabemos que tiene 100 Es un Battle Royale un poco limitado Sin embargo se ve que van a meterle muchos buenos vehículos Van a meterle tanques, aviones, todo a la verga Para que puedas hacer una destrucción masiva Como si estuvieras jugando guerrita con tus muñequitos Es un poco cuestionado también porque no lo incluyeron en la beta Esto puede ser un arma de doble filo Yo creo que les dio culo meterlo Porque quieren ver que tal le va la beta de Black Ops Que es el Battle Royale de Call of Duty Y para ellos chingárselos después O neta quizás le puede ir muy bien Y después los jodidos son ellos Y a su beta le va de la verga y a nadie le importa después esto Quien sabe puede pasar cualquiera de las dos Pero la verdad es que estamos muy emocionados por este modo de juego también Al igual que el Black Ops Y estén seguros que si sale en una beta de este modo de juego O ya que sale el juego completo Lo vamos a jugar aquí en el Team WF de Juegos La ultima noticia y quizás la mas pinche triste de la existencia No importa que pase después No importa si ya acabo la aventura Nada va a ser mas triste que esto Esto es lo mas triste que va a pasar en la vida Resulta que un vato Cuando estaba desarrollándose el juego de Spiderman para Playstation 4 Mandó un tweet A los desarrolladores Insomnia Games Para ver si le podían echar paro Porque el se le quería declarar a su En ese entonces Novia Entonces le dijeron Va está bien no te importa Que se esperen hasta que salga el juego en septiembre Porque pues antes no vamos a sacar un teaser ni nada Y este güey dijo Si no hay pedo yo me aguanto Este ya llevo un chingo con ella No creo que se eche para atrás Así de la nada Y pues mole Doña María Que se va para la verga Porque recién salió el juego Sube un tweet de este güey De que muchas gracias por haber metido Este En forma de easter egg esto Y si no lo han visto ustedes Está en un cartel De un cine Que dice Que la película se llama Maddie will you marry me Y dijo Pues muchas gracias Por subir esto La verdad es que Ya no nos vamos a casar Y estoy muy triste Porque ella Me dejó Y se fue con Mi hermano O sea No seas cabrón O sea Obviamente su hermano Ya sabía Que le iba a hacer esto En el juego de Spiderman Y todo O sea Simplemente ten tantita madre O sea Ni siquiera es O sea Ya si tenerte te gusta la morra Te esperas que lo vea Y ya O sea Porque era algo épico Pero no cabrón Quisiste joder la vida a tu hermano Y joder la vida a toda la comunidad de Spiderman Ahora todos te van a odiar Van a buscar como te llamas Y van a arruinar tu puta relación Cabrón Insopniac le dijo Que si quería que lo quitaran O algo Este güey dijo que no Porque esto le va a ayudar A recordar Su error con esta morra Y que se va a mantener fuerte Y le ayuda a superar su relación Así que Cada que vean Ese letreo Recuerden Que un güey Está más jodido que ustedes Y que está más triste Y que deberían de apoyarlo Y su vida No tiene nada difícil Si no pasaron mate O geografía Así que ya saben Si a alguien Se le van a declarar a alguien Mejor díganle en la cara Y no se esperen Hasta que se salga un juego Bueno Cabeces de enchufe Estas fueron las noticias De la semana Déjenos en los comentarios Su preferida La más pinche sad Fue la de Spiderman Pero pues ni pedo Recuperarse men Hay muchas morras en la vida Y te aseguro Que si encuentras una Si ya te lo hicieron una vez El chistecito De ponértelo en un juego Pues te lo van a hacer de nuevo Tienes mucha suerte Y a la vez estás jodido Ya saben Suscríbanse a nuestra cuenta De Instagram Suscríbanse aquí al canal Y a todas las cuentas Del Weaver Muy pronto tendremos Un gameplay con él Que a veces se enchufe Pues si me ven un poco jodido Es porque me peleé Con una víbora prieta Pero no se preocupen Ya está todo bien La devolvimos al zoológico Nos vemos en el siguiente video Bye